¿Alguna vez has escuchado sobre alopecia o pediculosis? Son algunas enfermedades del cabello. Si hablamos de la piel, acné, dermatitis, verrugas, lunares, cáncer de piel o enfermedades de las uñas, ¿crees tener alguna de estas enfermedades? La doctora Moraima Maldonado se ha especializado en la Universidad de Guadalajara, México para ayudarte con enfermedades de piel, cabello y uñas. Además, peeling facial, estrías, botox. Reserva tu cita al 7767-2984 o visítanos en esta dirección.